Hola chicas, el video de hoy se trata de este maquillaje Es como con violeta, rosita, anaranjado, brown, negro Y pues nada, el video lo voy a hacer fast forward Super rápido Porque no quiero que se tome No se tome tanto tiempo Porque sé que es bastante largo Y pues no quiero que se aburran Y pues he visto que han pasado videos largos No duran hasta el final para ver el video Por eso voy a estar haciéndole fast forward Ya saben, fotos al final Espero que sea de su agrado Lo pueden utilizar para fiesta, para irse a party Para lo que quieran Y... ¿Qué más iba a decir? Y si, déjenme sus sugerencias para próximos videos Déjenme sus deditos arriba Si no te han suscrito Suscríbete Comenta Síganme en mis redes sociales Comparten el video Y la voy a estar viendo en un próximo video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!